Hola, ¿qué tal? En el siguiente video vamos a ver cómo hacer la división de dos funciones. Dadas las funciones f igual a x cuadrada menos 4x menos 21 y la función g igual a x más 3, calcula la división esta. Simplemente escribimos el valor o la expresión que representa cada función. En este caso g representa la función x más 3 y f, la función f, representa a esta expresión x cuadrada menos 4x menos 21. Ahora aquí simplemente tenemos que recordar nuestros cursos de álgebra básica y usar la factorización. Factorizamos la parte de abajo de esta forma. Buscamos dos números que multiplicados me den 21, que ambos al multiplicarse me den 21 y que restados me den 4. Estos números son 7 y 3. 7 por 3 son 21. 7 menos 3 es 4. Y ya está. Este factor de abajo con este factor de arriba, como son iguales, su cociente al dividirse es 1. Entonces, la división de la función g de x entre f de x es el equivalente, o es igual, a 1 entre x menos 7. Y ya está. Este es el resultado de la división de la función g de x entre la función f de x. Y vamos a ver otro ejemplo. Bien, en este ejemplo, vamos a usar las mismas funciones, pero ahora al quien vamos a dividir va a ser a f, la función f de x entre g de x. Anteriormente dividimos la función g de x entre la función f de x. Bueno, entonces escribimos en el numerador la función f de x, que es esta. x cuadrada menos 4x menos 21. Todo eso dividido entre g de x, que es x más 3. La factorización de arriba ya lo habíamos hecho, que es esta. Y ahora notamos que el resultado de las divisiones son completamente diferentes. Aquí está. Al dividir la función f de x entre la función g de x, esto es igual a x menos 7. Y ya está. Podemos notar que los resultados son diferentes. Bueno, eso es todo.